Hey ya, 4MC, sonando para usted, una y otra vez Para ti pintaré mi graffiti, en la calle o en mi cuaderno Para ti pintaré mi graffiti, para que cuando lo mire tu te acuerdes de mi Soy un MC, así es mi forma de mostrar que estoy enamorado y de ti Para ti pintaré mi graffiti, para que cuando lo mire tu te acuerdes de mi Soy un MC, así es mi forma de mostrar que estoy enamorado y de ti Enamorado de ti, te pinto pensando en ti, escribo hermosos recuerdos que yo tengo junto a ti Vivo feliz y solo sonreir, imaginando este en el cielo y junto a mi Enamorado, enganchado, junto a ti ilusionado, amor dejemos los problemas de lado Tientame la mano, quedémonos mirando como hipnotizados, dejemos lo malo en el pasado y sigo Oh, one love, one love me mi corazón enamorado yo Oh, I love, I love Para ti pintaré mi graffiti, para que cuando lo mire tú te acuerdes de mí Soy un MC, así es mi forma de mostrar que estoy enamorado y de ti Para ti pintaré mi graffiti, para que cuando lo mire tú te acuerdes de mí Soy un MC, así es mi forma de mostrar que estoy enamorado y de ti Soy un MC, así es mi presente, quiero enamorarte, abrazarte y besarte Quiero confesarte que jamás voy a olvidarme Yo que yo un día te prometí que nunca me separaré de ti Junto a ti quiero vivir, yo soy feliz, quiero cumplir los sueños que yo tengo en mí Eres la flosquita más bonita que Dios me puso en medio de mi corazón Conmigo ya Oh, I love, I love 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 Oh, I love Oh, I love, I love Oh, I love Para ti pintaré mi graffiti, para que cuando lo mire te acuerdes de mí Soy un MC, así es mi forma de mostrar que estoy enamorado y de ti Para ti pintaré mi graffiti, para que cuando lo mire tú te acuerdes de mí Soy un MC, así es mi forma de mostrar que estoy enamorado y de ti Soy un MC, así es mi forma de mostrar que estoy enamorado y de ti